Mami, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Adorni de Navidad. Bien, estaba pensando lo que te dije fuera del aire. Digo, ¿cómo terminaste haciendo un pase conmigo? ¿Qué te pasó en la vida, Mami, para terminar conmigo? Para mí la verdad es que es un honor. Además, por lo menos vos hablás. El otro mira el teléfono y organiza el concurso de tenis. Pero, bien. ¿Cómo pasa en la Navidad? Igual vos hablás porque no está, ¿viste? No está, así que está en algún lugar del planeta. No hay nadie, ¿viste? Estamos solitos. Mirá, yo con la Navidad tengo un tema. Este... Nunca me gustó de chico, no me gusta, no me va a gustar jamás, ni la Navidad, ni el Año Nuevo. Y siempre pensé lo mismo, ¿no? Que la Navidad es para el que tiene todo. Pero el que algo le falta, la sufre. ¿Y para qué vas a buscar una fecha para sufrir? Se va a tener todo el año. Sí, es cierto. Aparte, pará, estamos en un año que a todos nos pasó algo mal. Todos. ¿Vos sabés la cantidad de gente conocida que ha perdido mucha gente por el coronavirus? Sin el malejo, recién me entero de Armando Manzanera, un tipo que yo admiraba mucho. Pero amigos míos que han perdido cuatro o cinco personas de la familia. Y les mando ya que estamos... Un beso a Jorge Ignoto, que está bien, pero lo pasó. Entonces realmente fue un año de mierda para el mundo, para la humanidad. Y yo creo que no había ánimo de nadie en festejarlo. No, de hecho no había en la calle ánimo festivo, pero nada. Otros años viste, ves que se lloró, se desarbolito, nada. Algunos palermos, la mugre que han dejado, qué costumbre. Yo he visto algunos lugares del mundo donde se juntan muchísima gente. Bob, sin más lejos, un lugar que sin conocer bien, Plaza España en Roma. Deben pasar dos millones de personas por día. Y no ves un papel en el piso. Bueno, yo le contaba hoy a Carnota en el pase de la mañana. Yo vivo enfrente del Parque Chacabuco. Ah, mirá. Lo que hicieron fue un desastre. No, un desastre. Un asco. El argentino es un depredador y no es... Yo iba a hablar de eso hoy. Y no es casual, no es casual que busquemos siempre gobiernos o tipos que nos manejen que sean permisivos. O sea, es como cuando se separa un matrimonio. La madre es permisiva, el padre no. Vamos con mamá. O sea, siempre se vota al que te deja hacer cualquier cosa, ¿no? Tal cual. El argentino, pues hay que decir, me pasó algo. Te voy a contar. Estaba en el río, en el barco de un amigo. Y en un momento publica alguien que le hicieron notas en algunos canales de televisión. También en Infobae. Y en todos lados que se llama Madero Solidario la página. Te aviso por la duda para que no entres en el camelo. Madero Solidario, ¿no? Entonces la chica se da Natalia. Bueno, no voy a dar ni el apellido, ni voy a dar el barco en que estaba, porque por ahí nos llevó una sorpresa que termina siendo un político. Esta chica es K. Entonces estaba en el barco unos amigos, unos parlantes de 1500 vatios frente, y yo crucé. Le dije, chicos, bajen un poco, no se puede hablar, no se escucha nada. Y me mandaron dos botellas de champagne de red y vino. Bueno, Pablo, Daniel, el muchacho divino. Esta piba del barco de ella, un barco de un palo y pico de dólar. Kinderista. Me saca una foto, acá está el mala onda de Babi de Checopar, peleando con un barco de borrachos. Digo, pero qué ganas de difamar, ¿no? Y adónde está el Madero Solidario, un domingo culo para arriba tomando sol, bailando en la prueba tipo BD. Y después se vende como que ayuda a los... Está bien, puede ser que ayude a los pobres, pero me gustaría saber, yo tengo el nombre del barco. No, si difama por difamar, no ayuda a los pobres. Mirá si yo le digo a Nati, de Madero Solidario, mirá si a mí se me hubiera ocurrido grabar el barco a ella arriba, poner el nombre del barco y la matrícula, y decir, acá vemos a la chica solidaria en un barco de un palo 200 en el medio del río, mientras los pobres de Madero están adentro con el culo de una palangada. Porque que lo haga yo, que soy gorila, facho, xenófobo, misóquilo, y todo lo que le quiera poner, está bien. Pero que ellos que son kirchneristas, estén en barco de un millón doscientos mil dólares. Bueno, pero están cada vez más acostumbrados, están en barco de un millón y medio de dólares. Sí, vos sabés que el río está contaminado de esa gente. Cada vez que pasa algo, mirá, se prendió fuego un yate, yo lo vi. Era de los ADI, a nombre de los ADI. O sea... Para qué guita que han hecho, la costa de la gente. El 30% de la fortuna del río, lo más grande, es K y es peronista. Entonces vos decís, ¿de qué se quejan de los pobres? ¿Qué hablan de los pobres? Si gracias a los pobres tienen su barco. Totalmente, totalmente. Y después hay otra... Aparte, por algo llegamos a donde estamos. A ver, qué es lo que hay que entender. Por algo tenemos la mitad del país quebrado. Claro, claro, no, pero lo lindo es que ellos hablan de pueblo. Después se ponen el pañuelo verde. Y después, el fin de semana van con los ricos al río. O sea, no están del lado de la costa. Están del lado del agua con los yates. Porque además no están en una lancha de 10 mil dólares. Están en un yate de millones de dólares. Sí, igual si fuese de 10 mil dólares también estaría mal porque hay gente que nunca laburó para tener eso. Igual lo tengo todo grabado en video. Todo grabado en video. Además, son todos de Puerto Madero, ¿viste? Los K, es todo Puerto Madero. Los departamentos prestados. Bueno, después si me dejás un minuto, porque tengo mucho, ¿viste? Para hoy, para divertirme. Tengo una que publicó de mis hijos que laburan de ñoque en tal lado. Y que cobran 100 mil pesos cada uno. Todo esto es mentira. Es todo falaz. Pero a esta sí la voy a dar con todo. Se llama arroba María Gotting. Goetting se escribe con doble T. Entre, Goetting con doble T. Entren y díganle lo que dice. ¿Cómo van a difamar encima meterse con mis hijos? Acá la única hija que no sabemos de dónde sacó la guita es la de Cristina. Todos los hijos de más laburan. Ah, bueno. Y googleándola, tiene 75 años, es militante K, de Entre Ríos. Pero cada uno, ¿vos podés colgar a Dornis? Yo los vi a Dornis con dos tipos en una cama desnudo, fumando porro y con una morena. ¿Cómo vas a publicar? ¿Cómo vas a difamar a la gente así? ¿Me equivoco? No, no te equivocás. Lo que pasa es que cuando no tenés ningún límite moral ni ético ni de ninguna índole, ¿te parece natural o te parece que es la forma de actuar? Claro, porque nosotros trabajamos desde los papeles. O sea, todo lo que nos llega está constatado. Igual yo me acostumbré a que me peguen y a que me difamen, pero me sigue doliendo. Obvio que tenés familia, tenés amigos. Sí, por más que no creen y obviamente me creen a mí, pero me duele. Viste que siempre llega alguien que te dice, che, viste lo que salió, y decís, uy, para qué al pedo, viste. Totalmente. Para qué al pedo. Pero bueno, yo estoy haciendo una demanda civil y penal a esta mujer de mis hijos, por mis hijos. Además, publica el nombre, como una vez un pelotudo que publicó la patente del auto de mi hijo. Como hacían en Radio 10, que me publicaban, me sacaban fotos de mi auto con la patente. Babi estacionó un boludo, que tiene la negra Bernache, humorista, que no hace reír a nadie, pelagato. Me publicó la foto del auto, acá está el solete de Babi, Checopar, porque yo no tenía lugar para estacionar, y quedó el auto un poquito fuera. Entonces me dicen en Radio 10, ¿cree que lo echemos? Se vino a llorar al baño, disculpame. Y después cuando ganó de nuevo Alberto, hoy es un día para echar gorilas, por eso al lado mío. Son unos pelotudos. Porque hacen del insulto, la difamación y la agresión una forma de hacer política. Y lo más lindo, que la negra gana 600.000 mangos por mes, cuando los demás ganan 150, los conductores, en Radio 10, y laburan una radio que no nos pagaron la obra social 6 años. Y vino a llorarme este pibe, no me acuerdo cómo se llama, es uno, estúrse, estúrse, estúrse. Estúrse, creo. No, estúrse, estúrse, creo que se llama. Uno flaquito, que no es nadie, lo tienen ahí, viste, porque es la contribución. Pero realmente todo el tiempo están sacándote fotos, sacándole fotos a la obra. Sí, te vuelven una porquería. De gente que no puede hablar ni de ellos mismos. No, es que por eso mismo yo veo a esta Nati Solidaria, de Madero, y digo, ¿de qué podés hablar, piba, si estás en un barco carísimo, estás viviendo como un rico? Con la mía. No sé si con la mía, porque por ahí pobre, labura otra cosa. Pero por lo menos no hablé de la pobreza con el culo al sol en un yate. Porque me parece un cachetazo a la dignidad. Le hicieron nota tan en Infobae, por supuesto en el canal de Cristina, en C5N le han hecho nota, como que es Teresa de Calcuta. Ya me cuesta verlo ese canal, así que no, no. Bueno, ¿cómo es la familia? Bien, bien. ¿Qué pasaron con varios? No, no, no. ¿Solo? Mi mujer, 24 de la noche con mi mujer y mis suegros, y el 25 al mediodía con mi mamá y, bueno, mi hermano. ¿Y si es otro tema de la familia? ¿Viste cómo divide? Porque hay que ir un día con uno, otro día con otro. En realidad con los nenes chicos te cuesta moverte, tenés un poco de fía acá. Lo que pasa es que acá también tengo una abuela de 92 años, le mando un beso, que también tienen miedo a contagiarse, ya de dónde venís. La gente grande. No, no, eso de que se perdió el miedo habrá sido en algunos sectores o gente como nosotros que ya lo tuvimos, pero la verdad es que la gente sigue con miedo, la gente grande sigue con miedo. Por supuesto, viene un rebrote, viene un rebrote muy jodido que está preparado y hay un informe que ahora lo va a hacer Ricardo Benedetti de la vacuna, que es una chantada grande, como todo lo que hacemos los argentinos acá. Hoy nos llamaron 20 oyentes, 19 no se van a aplicar la vacuna bajo ninguna circunstancia. La verdad que no es para pegarle a Alberto, ni porque es rusa, es porque no da confianza. A mí, si viene mañana Alfonsín, se levanta de la tumba y me trae la vacuna, también le digo que no. O sea, no es una cuestión de no porque es de este gobierno. Bueno, igual el mensajero es importante, ¿no? Sí. Una cosa es lo que uno le puede creer a Alberto y otra cosa es lo que le puede creer a algún otro político. Lo que pasa es que si no hubiese sido Ginés González García, poner, si hubiera sido el Dr. Singh o el Dr. Capulla o... Cualquiera que no te haya mentido, punto. Bueno, voy a decir, bueno, veamos. Pero cuando lo ves a Ginés, no me pongo ni pies y dex. ¿Quién me lo manda este? Realmente es así. Bueno, María, seguimos haciendo el pase. Bueno, querido, gracias por este pase. Es raro escuchar un pase que te contesta. Están acostumbrados a hablar solo. Gracias, Adornis. A vos, querido. Hola, en Mirce repartió trajes, en traje de baño, repartió fotos para todos lados. Y a mí, que soy el jefe absoluto, no me mandó nada. Sabe que no la miro con ojos de padre. Las hizo públicas en su Instagram. ¿En serio? Sí. Y yo no tengo Instagram, por eso... ¿Viste? Y no te las mandó. Sí, voy a empezar denunciando a una mala persona. Y espero que todos los que me escuchan se metan en su Instagram. Lo hablé con Ricardo antes, porque yo no puedo soportar que a mí me digan lo que quieran, estoy acostumbrado, pero con mis hijos no. Publicó, ¿cómo es el nombre? A ver, se llama María, arroba María Goetting. Goetting, Goetting, G-O-E-T-T-I-G, María Goetting. Para que la gente le conteste, ¿no? Arroba María Goetting. Puso una cosa de mis hijos, que eran gnocchi de un lado y ganaban 100 lucas por mezcla de uno. Si mis hijos ganaran 100 lucas y fueran gnocis, como usted dice, no se estarían rompiendo el culo, pintando casas, haciendo todo lo que hacen para llegar a fin de mes. Mis hijos son muy honestos. Seguramente el gnocchi kirchnerista es usted. Es militante kirchnerista de Entre Ríos. Ya mis abogados están trabajando para hacerle un juicio penal y civil por difamación. Y le pido, señora María Goetting, que presente todo lo que tenga de mis hijos, las pruebas, en el mismo Instagram suyo. Entonces yo seré el culpable, ¿eh? Así que, dice que mis hijos, bueno, no importa porque se van a ofender mis hijos, escucha y no quiero... María Goetting, métase, arroba María Goetting. Toda esta semana lo voy a estar dando, porque debe ser muy interesante la información que tiene ella, porque no la tiene nadie, ¿no? Murió Armando Manzanero, nos parte el alma. Un grande, un grande de verdad. Así que, sinceramente, podemos poner un poquito de música de él, de... Vamos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Claudi? A ver, vamos. Bueno, qué lindo, qué bueno. ¿Te gusta? Hoy, Nancy Gelaver, vos sos jefa de locutora, ¿no? ¿Cómo va, Babi? Sí, señor, de la casa. Nos van a bajar a la mierda. Estamos controlados, Babi. Estamos sindicalizados. Bueno, me hace un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Sí, estaba viendo que Marcelo, de Puerto Madero, me llamó, que el 31 de la noche abre. Porque sacaron un comunicado, sí. Están invitados, cuando quieran ir, no hay problema. No lo digas acá, muy fuerte. Boucher para dos, para dos, para todos. Tenemos descuentos mencionando usted. No, no, van a ir todos a comer a Puerto Madero. Muchas gracias. Muchas gracias. Marcelo, de Puerto Madero, el 31 de la noche abre con un menú especial, a discreción. Va a estar bárbaro. Si quiere pasarlo con la familia, está abierto, Marcelo. Porque los comerciantes de Puerto Madero sacaron una nota que decía que no iban a abrir. Entonces dice, mirá, si no quiere abrir alguno, que no abra. Pero lluvia, está abierto de par en par y la gente va a venir. Saben que fue nombrado por la Municipalidad de Buenos Aires como destacado. Notable. Porque está hablando de notable. Bueno, así que Marcelo, Puerto Madero, el 31 de la noche, menú especial. Todos pueden ir, familias enteras, a reservas desde ahora, porque se va a poner espectacular. Mejor que pasarla aburrido, si usted puede, no para todo el mundo, porque hay gente que no tiene un pan dulce este año. Yo siempre hago la salvedad, ¿no? Hay una parte de la Argentina que puede darse un gusto. Y hay una parte de la Argentina que no puede gustar nada. Así que Marcelo, el 31 de la noche, Puerto Madero, reserve. Está abierto. Está abierto. No llame para allí. ¡Abre! No, está abierto. Bueno, la doble moral de la Argentina, ¿no? La doble moral de los argentinos. La doble moral para la fiesta, la doble... Pero fundamentalmente lo que hablaba recién, Ricardo, la doble moral del kirchnerismo húmedo. El kirchnerismo húmedo es el kirchnerismo de los yastes, es el kirchnerismo de las lanchas, o de los aviones, o de Punta del Este, o de Miami, donde hay mucha plata acá metida en torres de edificios. La doble moral de hablar de los pobres y vivir como ricos. La doble moral del don Periñón, ¿no? Y llevarle agua a las villas. Me da, la verdad, que mucha repulsión. Porque vos no te das cuenta quién es el ñato hasta que no te jode. Porque cuando te... Yo contesto todo. O sea, cualquier difamación, yo la contesto el doble. Vos te das cuenta quiénes son ellos hasta que los empezás a investigar. Estas dos personas, cuando las empezamos a investigar quién eran, que habían colgado esto, los dos K. Ahora pregunto, ¿la campaña K es destruir al enfrente para demostrar que somos decentes y tapar nuestra deshonestidad? La campaña K se hace en base a la difamación como hace Cristina. Claro, son todos hijos de Cristina, ¿no? Hacerse los buenos con los pobres y andar con cartera de 40 lucas. La campaña de acá es usar perlas de 80 mil dólares y colgarle un crucifijo de plástico como hace el Papa cuando alguien tiene hambre. ¿Cuál es la doble moral? Porque hasta ahora yo todos los políticos que conozco son millonarios. Es el famoso cuando estás en Miami te dicen, acá no me viste. Y van a llevar a blanquear guita a tipos que laburan blanqueando guita. La doble moral de algunos argentinos que, a ver, si no te molestan a vos, vos no sabés por qué salir a investigar los quiénes son. Porque la verdad que me importa un carajo que esta, Nati, se llama la del barco. Bueno, la de Puerto Madero. Tenga un barco de un millón de ciegos, su novio, su amante, su tío, su primo. Pero si vos, callate la boca, tomá sol, no hables, no hagas ruido, no aletees, porque se dan cuenta quién sos. Pero encima están tan convencidos de su honestidad que difaman o provocan o joden al de enfrente. Entonces, realmente, cuando uno se pregunta por qué estamos tan mal, tan como el culo, es porque no es casual que hayamos llegado a esto. Mirá, yo vi la parafernalia de la vacuna donde realmente sentí una vergüenza increíble porque en todos los países del mundo llegaron los aviones y nadie se enteró que estaban llevando la vacuna a los hospitales. Pero acá, primero, una publicidad de 24 horas, lo que conocemos del medio, Andreani no cobró. Pero si Andreani tuvo 24 horas de pantalla, que debe costar eso más o menos en... ¿Cuánto es? Decime, Nancy. Debe de ser como 10 millones de dólares. Y nos quedamos cortos. Claro, porque le voy a contar. El segundo de publicidad cuesta un huevo. Nadie lo notó eso. En todos los canales... Canales de cable, canales de aire, hay de todos lados. Medios gráficos, vía público. Andreani, 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 camiones, Andreani, Andreani... Esos deben ser 10 millones de dólares nada más que le regalaron a Andreani de publicidad por el hecho de la payasada. Y además, en los países normales, la vacuna bajó, la subieron... Ah, no, nada, tenían que subir. Acá pusieron policía, gendarmería, prefectura, francotiradores, pero no están llevando a, 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 este, como se llamaba, a Escobar Gaviglia. Están llevando una vacuna. A ver, ¿a quién se le puede ocurrir que alguien pueda afanar su camión con vacuna? ¿A quién se le puede ocurrir que alguien pueda atentar con un camión con vacuna? Además, de último, unas vacunas que atentan solas, porque ahora Benedetti le va a dar el, 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 el dudoso, el dudoso comportamiento de esta vacuna y la dudosa compra de esta vacuna y la dudosa entrega de esta vacuna. Por eso mismo, qué sé yo, nos gusta vivir que nos mientan, tenemos mentalidad de cornudo, nos gusta que nos engañen, porque la verdad que es como el tipo que la mujer lo engaña con todo el barrio y cuando vos le decís tu mujer te caga, decís, ¿qué te metés? Somos así, ¿viste? Nos encanta. Y mucha guita de esa vacuna, debe estar en aviones privados, debe estar en Punta del Este, de esa vacuna y de todas las vacunas de los 40 años de la democracia. Yo la dictadura no la nombro porque es una mierda. Para mí la democracia es la forma de gobernar. Entonces critico a los demócratas, no a los milicos. Y dicen, ¿y con Videla? No, Videla era un dictador. Es como que me hablen de la España de Franco. Era un dictador. Hablaba de la España de Felipe González, no de Franco. Entonces, de golpe, cuando vos decís, pensar que acá regalan la caja PAN, atrás hay un negocio, que lo hubo. Regalan el bono solidario, atrás hay un negocio, que lo hubo. Están dando crédito al banco hipotecario en la época del Fosil, un gran negocio, que lo hubo. Privatizan los ferrocarriles, un negocio, que lo hubo. Privatizan los teléfonos, un negocio, que lo hubo. Está en la vacuna, un negocio, que lo hay. Entonces comencé me de lo contrario. ¿Y sabés por qué te das cuenta que hay un negocio? Por lo mismo que Nati, de Puerto Madero. Porque si Nati no hubiese hablado, nadie se enteraba del yate, ni quién era. Pero al colgar una boludeza en Instagram, vos la googleás y te das cuenta que la chica tiene una necesidad imperiosa de aparecer en los medios, de figurar. Creo que el último paso de Nati es verse bailando porque todos tienen, las escalas de la Argentina es así, mirá. Hacés una pelotudez, aparecés en televisión, si tenés buen culo, el año que viene vas al bailando, si sos enano vas al bailando, si te falta una pierna vas al bailando, si sos ciego vas al bailando. O sea, pues él afirma que si hoy un ciego cruza a Figueroa de Corta y lo levanta del forro del culo un colectivo, pero no lo mata, Tinelli lo sacude un poco, le pone un traje con lentejuela y el año que viene va al bailando como el sobreviviente del 168, por eso digo que somos tan estúpidos que lo primero que habría que vacunar a la Argentina es una vacuna contra la pelotudez, que sería la primer vacuna porque si vos te vacunás contra la pelotudez seguramente vas a investigar qué es la vacuna rusa. Segundo, llegó un avión con muchos millones de dosis de vacunas, no me acuerdo dónde, y nadie dijo nada, y eran millones, no venían con 300 mil, venían con millones y bajó y tienen las A, Safer, no, la Pfizer, la Pfizer, tiene la rusa, la Checolovaca, hay países que tienen todas, la elección, en Miami vas a una farmacia y te vacunan, ¿sabías? te dan la vacuna, o sea que ya es poco menos que una gripe de verdad de lo popular y acá por 287 mil dosis de mierda que no alcanza a vacunar ni al 2% de cada provincia trajeron que parecía, no sé, viste, que venía el gran speed o no sé, entonces ahí te das cuenta de cómo la culpa de todo la tiene Jordano que nos peinó la pluma y cuando hay humedad se nos para de nuevo porque yo no puedo creer que seamos tan subdesarrollados que nos dejemos mentir y que seamos que compartamos una hipocresía porque yo creo que somos culpables porque nadie tiene las pelotas para hablar vos fijate que los medios dicen acá está la vacuna yo veo a los empleados de Andrani con la remera de Andrani en los camiones de Andrani posando con la caja de la vacuna para la foto como diciendo acá llega el componente que nos hace falta para terminar la bomba atómica y digo pero no podemos es como si van a dar la sabín estar repartiendo las cajitas de cuadritos de azúcar llegaron los cuadritos de azúcar llegaron los cuadritos de azúcar yo no puedo creer que todavía estemos en esa promiscuidad mental en esa berretada en ese populismo berreta pero yo no creo que sea tan berreta porque viven en Puerto Madero pero berreta para el afuera tenés prueba vos hola hola jorge santo como te va buen día querido todo bien jorge santo cuidate cuidate con barbijo si si vos con barbijo y los demás con antifal los de arriba todos con antifal bueno jorge santo un gusto verte hola hola tu hijo muy bien grande como te va gracias jorge santo ahora maneja esto así que bueno estaba hablando de la hipocresía jorge de los argentinos de la parafraunar y la payasada de la vacuna pero estamos acostumbrados estamos acostumbrados porque antiguamente gatica nunca ganó un título por el mundo era un payaso que le pegaban y se caía pero como era peronista lo vendían como un campeón mundial o sea Carl Suscley era un tarado al lado de gatica o o cualquiera siempre hicimos yo me acuerdo que perón vendió que tenía la bomba atómica cuando hizo explotar en el lago Wemul 200 kilos de trotil y dijo ya tenemos la bomba porque había traído un alemán entre todos los nazis que entraron a la argentina bancados por el peronismo que nos llenaron nos plagaron de fascistas nazis trajo a un boludo que no era boludo que se habrá llenado de guita no me acuerdo bien el apellido ahora que hizo volar 200 kilos de nitroglicerina diciendo tenemos la bomba atómica también tuvimos somos derechos humanos por eso fue el proceso el que apuesta al dólar pierde tú cobró dólar recibirás dólar y te dan dólar y todas estas boludeces del otro de Dualde estamos acostumbrados ahora quedó la otra frase entre la salud y el dinero y la economía me quedo con la salud 40 y pico de mil muertos si Ronald Richard era el científico si el ingeniero Richard que encima hay una planta con su nombre como si hubiera sido una eminencia un genio loco un genio loco si entonces no era un genio loco era el boludo que necesitaba una dictadura como la de Perón para seguir engañando con el populismo a los boludos y ahora tenemos la vacuna raro que mañana no aparece Ginés González García fabricando una vacuna y Alberto diciendo y ya lo dijo ahora que me acuerdo ya tenemos la vacuna que se está poniendo a prueba en el hospital militar y es la última que nos va a llegar y es la primera que pusimos como conejo de India a los argentinos para que se prueben o sea digo porque un día no nos dicen algo y se cumple porque algún día no nos demuestran que no es mentira porque es al revés se invierte la prueba somos todos boludos hasta que se demuestre lo contrario porque un día no nos encontramos con la grata sorpresa de que nos pusieron la canilla que nos prometieron hace 40 años y no pasar otros 40 años diciendo no apoyé la bicicleta que ahí va a ir la canilla me hace acordar de mi papá mi papá no era peronista pero siempre hacía esas cosas de ahí va a ir una escalera y allá va a haber otra habitación y entonces una vez hizo una escalera de cemento armado con una plataforma y toda la vida decía ahí va a ir una habitación y yo subí a la escalera y me sentaba arriba de la plataforma y miraba el cielo que fue el principio de la filosofía barrial que yo tuve porque me preguntaban que hay después de la última estrella y ahí me di cuenta de lo pequeño que yo era ante el mundo y que no me la tenía que creer jamás porque era menos que la mierda un pájaro sobre esa plataforma maravillosa donde el papá jamás pensó que el hijo que era un pelotudo iba a meditar ahí arriba pero siempre cuando bajaba le decía estuve en la plataforma cuidado que te vas a caer porque no tienes baranda y ¿sabés cómo terminó? como todas las mentiras mi papá no era peronista pero como todas las mentiras peronistas había tres caños puestos que iba a hacer la baranda de la escalera entonces mi mamá le pidió una calecita para secar la ropa y mi papá que era bien populista cruzó dos caños de luz esos que tenían como cuatro metros de largo y le puso un perno en el medio como un helicóptero y lo puso en el barral del medio o sea que a ver pasaba la calecita gigante que había hecho mi papá la más grande del barrio y del mundo por arriba de la plataforma entonces si vos te subías a la plataforma venía la calecita y colgaba la ropa y podías colgar la legión extranjera ahí porque era enorme ¿cómo terminó siendo peor el remedio que la enfermedad? un día de viento se subió mi abuela mi abuela pesaba 24 kilos mojada fue a descolgar los guardapolvos porque el día era lunes se colgó la calecita porque le agarró un golpe de viento cayó al vacío y se rompió la cabeza digo nosotros los argentinos cuando tenemos en el gobierno o en la cabecera de la mesa o en la familia alguien que te promete y no cumple o alguien que vive de la fantasía o alguien que la fantasía se le hace tan realidad que la termina vendiendo el único que se rompe la cabeza es su voz gracias yo no puedo creer que este hombre haya hecho letras tan maravillosas pero prolífico 100% pero además las letras son todo mejor la letra la música todo la interpretación todo yo tuve la suerte de conocerlo y bueno qué sé yo me da pena uno muy grande pero no tan grande 83 85 aunque tengas 100 si morís de coronavirus no es como morir de un infarto porque no es necesario porque uno puede morir de viejo a los 75 pero no de coronavirus nos da mucha bronca la cantidad de gente que se nos fue esto es lo mismo que murió por una explosión atómica y no no merecía morir así tenía que vivir su vida a lo mejor este año sin este hombre sin coronavirus como estaba podía haber llegado a los 104 y lamentablemente viste esta enfermedad de mierda que cagó en el mundo así que bueno ahí me están sacando fotos ¿qué tenés Ricardo? arranca con el verso si sabes que como intro a esta a esta información que publiqué de este fin de semana en redes sociales te digo que los datos de la Sputnik todavía no la publicaron en las revistas científicas internacionales como había informado Bisotti desde Rusia que según dijo la semana pasada iban a publicar todos estos datos en The Lancet que es la revista científica internacional más prestigiosa en el mundo recién a partir de enero y yo me imagino que justamente uno de los casos uno de los temas por los cuales no se publicó es por los datos que pudimos descubrir y que el gobierno ocultó porque esta nota que es una nota oficial del ANMAT y que me llegó por fuentes no la publicaron Bavi solamente publicaron la nota de recomendación la que hizo Mireles el presidente del ANMAT de recomendación para que aprueben la vacuna para aplicar y que se la elevó a Ginés González García ¿Qué dice esta nota previa con datos técnicos? Escucha la nota es la número 899 489 49 del ANMAT ¿Sí? del 2020 esto es del 23 de diciembre un total de 12 eventos adversos serios al momento del análisis que hicieron para esta nota tuvo la Sputnik V 12 eventos serios adversos 3 de ellos en adultos de 60 años o mayores esto en un universo de 9.000 personas que se han probado esta vacuna ¿no? o sea es un montón recordemos que las de Pfizer y AstraZeneca cuando encontraron efectos adversos serios 1 o 2 casos detuvieron todo para investigar qué era lo que ocurría por qué hubo ese efecto adverso aquí no tenemos novedades no sabemos si la frenaron o no ¿qué provocaba o qué provoca esta vacuna? cólico renal trombosis venosa profunda y un absceso en miembro sabiendo esto sabiendo esto y sin ahondar más en los detalles técnicos Manuel Limérez presidente del ANMAT igualmente recomendó la aprobación de esta vacuna ¿esto qué significa? significa que si piensan si se muere alguien es Limérez el culpable yo creo que hay que ser responsable si alguien se muere por la vacuna acá hay una cadena de responsables Bavi Limérez como presidente de ANMAT con la recomendación y también Ginés González García como el ministro de salud Ginés cualquier cosa que pase es el responsable es el responsable buena o mala hoy hoy a la mañana entrevistaban a Sandra Pita investigadora de Conicet y ella decía bueno los que tienen problemas de coagulación de sangre o sufren de trombofilia no sé si incluso creo que el presidente Alberto Fernández tiene este mismo problema no se la tendrían que aplicar si es que provoca trombosis venosis venosis profunda pero igual a Sandra Pita le dijo al presidente quedate tranquila que a vos no te voy a echar sí le dijo eso te voy a cuidar te voy a cuidar y ahora Sandra Pita lo está cuidando Alberto le dijo Alberto no se la aplique porque esto le puede resultar perjudicial a su salud Nancy ¿cómo se pronuncia el trombofilia? Gela Ver así como suena con J de jodida no eso no no pero no sos jodida no sos jodida para mí no sos jodida ahora para los locutores vamos a ver que dice Gela Ver escuchame una cosa y no dame los teléfonos redes sociales teléfonos todo el whatsapp 11 50 26 8 6 30 11 50 26 8 6 30 allí pueden mensajes de audio no más de 20 segundos mensaje escrito también cortitos para que los podamos leer a todos y chicos no llamen porque es una computadora no es un teléfono claro 11 50 26 8 6 30 por favor bueno te cuento algunos datitos más aparentemente en el reporte de de Rusia sobre la vacuna no figura la agencia regulatoria rusa es la Russian Federal Service for surveillance in healthcare esto es la mat rusa mirá como te la dije que me salió de correr si claro me salió la armada rusa suena como un poco más suena mejor la armada rusa no figura y también en Rusia la aprobaron burocráticamente fue el ministerio de salud ruso quien le dio la aprobación a esta vacuna igual que acá un dato más que se cayó el piso 13 uno que investigaba la vacuna ah un investigador ruso que también estaba en la investigación de la vacuna Sputnik V está en investigación cuáles fueron las causales y que se cayó si hay que ver si se cayó lo empujaron eso es lo que están investigando te digo más un dato más Alexander Ginsberg que es director del Centro Nacional de Investigación de Gamaleya cortó las pruebas con placebo o sea de las 40 mil personas para acelerar el proceso para acelerar bueno pero que me diga algún científico si sin grupo placebo existe todavía ese ensayo clínico que me diga algún científico yo les pregunto a los científicos que asesoran el gobierno nacional que alguno de ellos me diga que cortando el placebo en plena investigación si sirve para algo ese ensayo clínico quisiera que alguno me lo diga no creo que nadie pueda hay normas internacionales que son las GCPs que se rigen precisamente a nivel mundial cómo llevar adelante un estudio doble ciego como es este del placebo así es bien lo rompieron el estudio doble ciego hermoso directamente bueno te digo un dato más Bavi cuatro días estuvieron los técnicos del ANMAT visitando la planta de producción y el instituto donde se desarrolla la vacuna aquí en Argentina el ANMAT se toma mínimo siete días de corridos cuando tiene que hacer un análisis de este tipo pidiendo datos duros por supuesto que recibieron allá un documento se supone un documento por los rusos se supone que en inglés porque no creo que nadie hable ruso y en base a esos documentos que le dieron a esos papeles ahí hicieron el informe del ministerio no vieron nada absolutamente nada de investigación científica dura ¿qué tenemos Nancy? dice algo la gente está diciendo de todo la gente Bavi 1150268630 Bavi la Unión Europea negoció en bloque con la farmacéutica Pfizer y le compró 400 millones de dosis de la vacuna a un precio excelente yo no comprendo como los diputados del Mercosur no hicieron lo mismo ¿para qué tienen ese cargo? para obtener solo la inmunidad dice Daniel de Moreno hola Bavi genio soy Gerardo de Junín ojalá vuelvas al teatro y vengas a Junín por supuesto ¿por qué no te postulás a presidente? en verdad dice y juntás buena gente que quiera recuperar este país porque hay poca buena gente voy a perder no no le digas eso pobre Gerardo hola buen día soy Gabriel de Banfield ¿saben por ahí cuáles son las condiciones que pone Pfizer que dice el ministro de salud que traban las negociaciones de las vacunas? una de ellas la mencionamos la semana pasada y era el traslado seguro de la vacuna Pfizer quería utilizar la compañía que tiene contratada para ello y acá se negaron a eso y privilegiaron otras en el medio estaba el señor Moyano ¿lo tenés? ¿a Moyano? bueno algunas trabas puso don Hugo como para que el transporte no sea obligado por la farmacéutica Pfizer sino que lo ponga el gobierno nacional claro todo en camiones hola Bavi equipo soy de Córdoba estoy trabajando en la cosecha en Buenos Aires los escucho y muy bueno su programa sigan diciendo la verdad que ese es el único camino para salir de esta tan golpeada Argentina siempre tienen y van a tener mi apoyo saludos para el equipo grande Bavi bueno muchas gracias este el tema no es tener apoyo el tema es abrir los ojos ¿no Nancy? a la gente que escuchen las dos campanas ¿sabés qué pasa? estamos tan bombardeados por mentiras todo el día hay canales dispuestos todo el día a bombardear con mentiras radios, multimedios que son K todo el día haciendo la epopeya la épica esas palabras esas dos palabras que a mí me repugnan tanto ¿no? una epopeya la épica fue el cruce de los Andes por ejemplo otro fue la cordillera de los muchachos que se perdieron otro fue la guerra de Malvinas pero estas pelotudeces que hacen ellos no se llaman epopeya o épica llaman ridiculeces demagógicas hay que llamar la cosa por su nombre estas son ridiculeces demagógicas que después quedan más en el tiempo que el cruce de los Andes te explico porque el cruce de los Andes se tomó como algo de un héroe y lo que hacen los héroes es normal lo que hacen los estafadores y mentirosos siempre queda como un relato ¿te acordás? como nos cagó o sea que esta epopeya y esta épica nos van a quedar igual que el general Alais trayendo los tanques para combatir a los carapintados que atacaron a Alfonsín el general Alais nunca pensó cuando quiso ser militar que iba a quedar en la misma historia de San Martín pero del otro lado San Martín al lomo de burro cruzó los Andes y él con todos los tanques que tenía para reprimir a Rico que atentaba contra la democracia se cagó en las patas obedeció órdenes y se quedó a mitad de camino ¿cómo quedó? como un pelotudo y un cobarde histórico cada vez que el hijo o el nieto vayan a comprar un kilo de pan o al colegio o al club dice ¿cómo te llamas? Jorjito Alai ¿sos algo del viejo boludo que nunca llegó con los tanques? bueno algún día la historia va a decir ¿cómo te va? González García o Fernández o Kirchner ¿vos sos algo de ellos? y no van a decir ah te felicito ¿vos sos algo de ellos? entonces ojo que la peor herencia es el apellido vos le podés dejar a todos muchos millones de dólares mi viejo siempre me decía yo te conté de Ricardo cuando estabas nacido mi viejo me decía yo lo único que te dejo es un apellido y la verdad que me abrió las puertas que yo a veces lo ensucié más que él él no ensució nunca pero me abrió las puertas de la vida porque es un peso muy grande tener que arrancar tu vida con un apellido sucio es un peso muy grande para los nietos de Cristina para los hijos de los nietos de Cristina y los hijos de los hijos de los nietos de Cristina el día de mañana dentro de 150 años porque eso no lo pensó Cristina la historia queda ¿sos algo de Cristina vos? y no que te digan ¿sos algo de Cristina? ¿entendés? a veces pasa vos que sos locutora nazi sabés mejor que yo la inflexión te cambia todo el contexto de él absolutamente ¿entendés? el karma de esos apellidos es complicado el karma de esos apellidos ¿no? y acá voy a hacer una salvedad no estoy comparando pero es como llamarse Maximiliano Hitler obviamente seguramente alguien te va a preguntar ¿sos algo de Hitler? y por más que digas que no porque yo soy Hitler con dos T en voz baja le va a decir al lado este hijo de puta se lo cambió entonces hay que tener mucho cuidado porque es muy lindo tener plata mala vida es muy lindo ser rico costilla a los pobres y hasta es simpático en los asados juntarse los intendentes y algunos gobernadores y decir cómo los cagamos con este impuesto pero después la historia fíjate vos que explotó un yate el domingo el sábado y era de Sadi estaba el nombre de Sadi no sé si era de ellos por ahí lo dejaron nunca lo transfirieron pero primero la gente lo que pensó fue en las nubes de Húmera y después en el viejo Sadi que te daba una alpargata cuando entrabas a votar y otra cuando salías entonces para los que somos memoriosos historiadores y un poquito leídos pensamos que una de las alpargatas está arriba de ese barco y así como siempre digo digo no yo por mí siempre pienso digo no quiero ser tan pedante que la Argentina nunca va a salir de este pozo porque tenemos el karma del oro de los dientes judíos que es el oro nazi que entró en la Argentina y este país está condenado al fracaso nada más que por el karma de haber hecho negocios con las muertes un negocio con la muerte que siguió con los desaparecidos y usar siempre a los muertos para gobernar a los vivos el karma es una cosa que va a ser históricamente así yo a mis nietos les dejo un apellido y realmente por ahí mis hijos me dicen yo quería una casa está bien pero siempre alguien te va a abrir la puerta con un apellido a veces si sos dueño de la casa no te la abren ni lo de la inmobiliaria para mostrártela porque saben que sos un chorro y fíjate lo que es la vida del chorro que donde se muden siempre aparece alguien que dice ¿sabes donde se mudó ahora? salió de Recoleta y se fue a Puerto Madero ¿sabes que vos mencionaste el apellido Sali? a mi se me vino a la mente enseguida María Soledad un crimen del poder es lo primero que se me vino a la mente mirá como ligo y como cualquier persona lo puede hacer con lo que estás diciendo vos con esos apellidos que marcaron una historia fea y no quiero ir contra la chica nada más que difamar y hacer una estupidez de pendejo pero ayer a los dos segundos de hacer esto ya estaba escrachada sola o sea que no es lo mismo que me pueden hacer a mí que yo estaba en el barco con un amigo blanqueado pero sin necesidad sin necesidad pero ellos no pueden hablar de nadie porque si hablan de ellos a veces muchas veces tenés el ancho el ancho bravo en la manga y no se los querés jugar como a veces es el periodismo que dice no decime un poco pero si querés te canto la falta de envidio y te hago mierda porque de vos conozco todo entonces a veces no hay que jugar al límite porque uno les pega un poco como a la mujer esta de Entre Ríos que habló de mis hijos pero si yo querés te hablo más una vez te cuento Nancy María Goetig sí arroba María Goetig entre y abre con doble T María Goetig en Twitter y te convoco a que cuelgues en Twitter lo que pusiste las pruebas te cuento que no se me pasó un poco te iba a contar algo muy piola pero bueno se me fue uno habla tanto pero no no pero tiene que ver ah una vez en General Pico La Pampa hace unos 8 años 6 años 7 había una secretaria de cultura arquitecta que me prohibió los teatros prohibido en la época me prohibía el kirchnerismo en todos lados me perseguían por todos lados y era la EVE de Bonafini y de La Pampa la que presidía entonces después me llama gente de General Pico y me dice esa mujer salía con un capitán del ejército y entregó la lista de los compañeros por eso está viva entonces siempre cuando hacés radio más que televisión vos sabés tenés directamente te llama alguien y te dice ese vive acá acá hizo tal cosa tal otra siempre tenemos información toda siempre y tenemos más que nadie más que nadie porque a nosotros nos llegan acá los teléfonos todos yo digo Ricardo Benedetti y siempre yo lo conozco de tal lado de tal lado de tal lado todo por eso y yo no soy como los que se callen se caen los que hablen yo te redoblo la apuesta entonces te explico por qué cómo cómo fue te muestro lo que me mandaste o te muestro lo que no me mandaste pero siempre te redoblo porque es muy fácil enchastrar al otro es muy fácil yo mañana me peleo con Nancy se va y nos ofreció droga a todos en voz baja y por los pasillos pero Nancy agarra el micrófono y dice no la verdad que yo lo encontré drogándose en el baño y lo eché que ha pasado mil veces mil veces nosotros tenemos historias así de mucha gente conocida y no tan conocida de la que podríamos decir cualquier cosa es el verso de la que no le dan laburo y dice como no aflojé claro no me quise acostarme echar no te fuiste por incapaz sí ¿entendés? a un millón no porque si hay gente se quiere encamar conmigo como no quiero me pidió que me vaya no te va porque no serví la realidad es esa sin vuelta simple sin vuelta entonces hay que ir sin vuelta en la vida sí ¿sabés que durante este fin de semana después que publiqué este informe que esta nota va a estar está en mis redes sociales también en las tuyas Bavi va a estar esta nota oficial que el gobierno ocultó con estos datos de lo que ocurrió a estas 12 personas ¿no? con resultados adversos varios científicos que apoyan o son simpatizantes del gobierno venían mencionando que las 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 consecuencias de la vacunación eran simples enrojecimiento del lugar donde se aplicaba la vacuna como cualquier vacuna como cualquier vacuna pero ya tenían este dato o ignoraban este dato después que publicamos esta nota que el gobierno ocultó justamente porque tiene resultados adversos serios siguieron insistiendo en que uno estaba trabajando en una campaña difamatoria de la Sputnik V yo le quiero decir a todos ellos que lo que publiqué es una nota oficial de la ANMAT vayan y pregunten a la ANMAT porque no lo quiero conocer esta información solamente lo que hicimos como periodista es dar a conocer la información y ahora que expliquen los responsables que fue lo que pasó un dato te agrego sobre esta misma nota Bavi mirá lo que dice el reporte analizado no arroja datos en relación a inmunogenicidad en mayores de 60 años se recomienda esperar el reporte de más datos de eficacia 23 de diciembre ahora no hay demasiadas vueltas para una vacuna yo pregunto todo este comentario que hacemos todas estas dudas pasó en todo el mundo o en todo el mundo como era más transparente la recibieron y la dieron y acá estamos con los datos la eficacia si todo fuera tan bueno nadie estaría haciendo todas estas elucubraciones ¿no? si esta vacuna tiene muchísimas dudas no está siendo avalada porque no se la dieron para que la estudien ni en la FDA ni en su par europeo vamos a pasar de la vacuna un poco porque yo creo que nos están masturbando con la vacuna y pasan otras cosas terribles en la Argentina por ejemplo la navidad de mierda detuvo la gente por ejemplo han convertido en Rusia comunista la Argentina desde que hace cola para comprar una tira de asado para comer un pollo la miseria que se viene la inflación que se viene el gobierno desorientado me gustaría hablar de eso porque sabés que ya la vacuna no me importa porque está muriendo mucha gente de depresión de infarto de angustia de frustración de soledad de soledad ¿por qué no hablamos de eso? porque si seguimos con Sputnik te sigo dando buena noticia te sigo dando buena noticia 90.000 comercios cerraron durante esta cuarentena promedio 9 locales vacíos por cuadra a nivel nacional es lo que informó CAME la Cámara Argentina de Mediana Empresa 9 locales vacíos por cuadra más de 185.300 puestos de trabajos perdidos un total de un 15,6% de los locales comerciales de todo el país esto es lo que se perdió durante esta cuarentena eterna que según el gobierno ha sido exitosa porque hubiera sido peor si no la aplicaba eso es lo que dice y afirma Alberto Fernández si yo quiero decir una cosa estamos tan desgobernados con todo respeto Alberto querido estamos tan desgobernados que pasaron de la rigidez de una cuarentena de 250 días sin poder salir a tirar la basura a la anarquía viste la mugre que dejaron en las plazas en la calle toda la gente sin barbijo toda la gente abrazada toda la gente besándose eso es la Argentina el extremismo argentino pasan de una parte a la otra con una impunidad no conocemos los términos no hay un gris la rebeldía la rebeldía a las normas es una característica del argentino viste que vos decís no tenés barbijo si acá en el bolsillo no hace nada en el bolsillo no hace nada pero vos la gente que durante los días estos de cuarentena estricta estacionaban en donde no se podía porque estaba permitido hoy no está permitido y lo siguen haciendo estacionan en cualquier lado se meten en los negocios aunque dice dos personas hay cuatro adentro hay un montón de normas y disposiciones que no se cumplen y protocolos que tampoco se cumplen ahora sabés que vi una nueva ahí está la botellita de alcohol en gel cuando se ponen se ríen y dicen vamos al protocolo como si fuera una joda no es gracioso te mata el virus te mata además estamos los argentinos somos los primeros que terminaron con el coronavirus vos te cuentas todo el mundo está con el rebrote y nosotros ya festejando en la calle que no hay más virus como en la argentina está tan lejos no hay más coronavirus y además ya tenemos pum un spugni o sea la inconsciencia yo mirá siempre lo voy a decir todos los días siempre me acuerdo cuando fue la guerra de Malvinas que estaba mi hermano y yo me iba con el auto todas las noches escuchando comunicado y llego a Santelmo y veo ya cortado cerca de Plaza Dorrego dos cuadras antes cortado digo debe ser un acto por los chicos que están peleando era el momento de más fragor de la guerra no estaba el negro orrada tocando el bongó y cantando y todos bailando con el negro orrada con rastas todos marihuana o sea se cagaban en la bandera y en los héroes que estaban muriendo y mal ¿entendés? estaban bailando con el negro orrada imaginate si tomaban esa actitud en ese momento histórico para el país y doloroso como no lo van a hacer durante el fin de semana que lo vimos todos un montón de plazas lleno de pibes adolescentes jóvenes ¿sabés qué pasa? no le echo la culpa a los pibes es como por ejemplo no le echo la culpa a la gente del río la gente del río estaba lleno de barcos lleno pero qué querés si no tuviste un año a mucha gente le cagaste la vida los barcos se le hundieron porque no podías ir a la guardería que estaba cerrada se llenaron las lonas de los barcos de Dengue y Chicundunga tremendo Chicundunga fue tremendo sí, sí, sí Chicundunga se llenaron de peste los barcos se oxidaron se llenaron de conchillas se hundieron y un día abrimos el agua y obvio que la gente tiene que salir a divertirse porque divertirse no tiene nada que ver con luchar no luchar porque el hijo de Alberto que se divierte la hija de Cristina que se debe divertir los hijos de todos los ministros que se divierten no no dejan de divertirse porque hay coronavirus y los hijos de Jorge Pérez también tiene derecho a divertirse todos tenemos derecho a divertirnos otra cosa que hay que analizar hoy que viene fin de año ¿por qué nos reímos con culpa? como que celebrar está mal o reírte reírte por ejemplo hoy por la calle te dejan la con barbijo y cara de culo porque si te reí te entra el virus si cantaste te entra el virus pero históricamente la fiesta de navidad yo la odié siempre año nuevo la odio la detesto porque no te podés reír porque siempre murió alguien ni hablar de este año o siempre hay alguien en terapia o enfermo o con un diagnóstico horrible entonces es una fiesta para llorar ¿por qué no hacemos fiesta para reírnos? ¿o por qué no nos reímos sin culpa? ¿o por qué no le decimos al gobierno gobierne y no me rompa los huevos a mí que quiero divertirme en tal lado? cuando fue la cuarentena yo vivo en Martínez no podías estacionar de la cantidad de autos que iban a los asados clandestinos que vos le decías che Ricardo veniste con tu mujer Nancy veniste con tu marido entonces decíamos ¿y dónde paro? no, pará a dos cuadras porque está el de la carita que te mira ¿con quién voy? vos con dos amigas bueno vení eran 17 comieron un asado en una casa ¿no era peor eso? que abrir y decir bueno chicos júntense cuídense con el barbijo ¿qué culpa tiene esa gente Babi si desde el gobierno quien nos impuso la cuarentena no nos daban el ejemplo? pero Alberto va a quedar en la historia y va a tener que pagar va a pagar en tribunales cuando se vaya de la presidencia por la cuarentena donde muchísima gente fue desatendida donde los hospitales no te atendían no te atendían ni los hospitales ni las prepagas Alberto va a tener que responder por el abandono de personas en la cuarentena porque lo único que importaba a los hospitales era protegerse del coronavirus así es el resto pero pila de personas que me han dicho fui al hospital me dijeron que no están atendiendo fui por un infarto y me dijeron que no que ellos no me pudieron operar porque no entonces realmente eso lo van a tener que juzgar a Alberto y a Ginés González García porque eso es abandono de personas ¿cómo vas a tener una república hospitales que no atienden a la gente? aunque yo me corte la yema del dedo me tiene que atender igual es un hospital es la obligación ¿entendés? y no estuvieron 250 días aislados del mundo en carácter de urgencia y desesperación y todas las payasadas que hicieron y se murieron 43.000 personas ya la justicia lo juzgará cuando esto termine Ricardo Nancy contame algo de la gente ¿qué dicen? ¿querés mensajes? lo que vos quieras vamos a recordar las redes sociales que no las dijimos Babi Echecopar oficial es el canal de Youtube en Instagram arroba Ángel Echecopar en Twitter lo mismo arroba Ángel Echecopar y además el teléfono 11 50 26 86 30 hola Babi ¿cómo estás? espero que muy bien quería hacerte una pregunta ¿qué opinás de la idea de los amigos con derechos? gracias y saludos dice Javier de Trelew no sé si le querés contestar o seguimos yo creo que a mí me parece bárbaro me parece espectacular yo creo que es lo mejor que tenemos más vale uno conocido yo no pero yo no ahora pero pero yo ahora tampoco no no pero no pero si fuera ahora también uno tiene que hacer en la vida lo que se le canta el culo está bien mi idea te digo honestamente es a veces me dicen ¿quién fue que me dijo el otro día? mi hijo es gay ¿le ves feliz? no sí bueno lo único que buscas en tu vida es la felicidad lo único que buscas acá se discute la moral de la gente hay tantas formas de amar pero la discuten los inmorales si vos sos feliz durmiendo con un perro pero bienvenido cada uno tiene que buscarse un rincón donde puede la iglesia católica que nos hizo tanto daño que nos terminó poniendo este papa por lo general nos acostumbró a que la dignidad y la moral pasaba por ellos pero ¿por qué? porque es una forma de manejarlo el hombre tenía el libre herbedrío por supuesto que cuando los jesuitas empiezan a clavar la cruz en todos lados y la iglesia empieza con los cruzados a conquistar territorio al hombre libre no lo podía manejar de hecho hoy no nos puede manejar entonces creó el pecado la culpa perdón y el pecado porque tenían los perdones y no se los vendía a nadie ¿viste? como ese remanente que te queda de algo y no se los puede vender a nadie dice bueno voy a inventar el coronavirus porque tengo la vacuna acá fue al revés por eso nos mató a todos entonces crearon la culpa claro si el hombre los empezó a armar en matrimonio y en comarcas entonces si el hombre salía con la mujer del amigo eso era un pecado mortal que se pagaba con 100 ovejas a la iglesia o tenías que levantar un templo o tenías que llevar un diezmo entonces después lo siguieron a los psicólogos y le fue barro y ahora a los pastores es un negocio brutal hacerte sentir un hijo de puta y cobrarte el peaje para salvarte el negocio de la culpa el negocio de la culpa el negocio de la culpa y también el kirchnerismo yo siempre voy a ellos que los detesto porque fíjate que ellos te hacen sentir siempre como que si no estás con ellos sos culpable sos culpable de los genocidios sos culpable de los fachos sos culpable de las mujeres muertas sos culpable de todo porque no sos K ahora si un K mata a una mujer no pasa nada pero si vos lo contás y no sos un hijo de puta porque la violencia es género entonces eso es típico es como la iglesia entonces el cura pedófilo llevaba a los chicos a confesar les preguntaba donde se ponían las manos si se tocaban de noche estas eran las preguntas de los años 40, 30 y te digo que más acá también y más acá también y más acá también y la monja del colegio Santa María donde iba mi mamá las hacían bañar a las chicas con camisón pero les abrían a ver si se estaban tocando como se bañaban toda esa mierda que nos trajo la iglesia arrastrada la iglesia no hablo de la comunidad judía ni otra porque otras son más elásticas y si no sos ortodoxo pero bancátela claro pero si sos nada más que practicante hace tu vida toda esa mierda que nos trajo la iglesia se va reflejando en actitudes no tendríamos que estar peleando hoy por la igualdad de sexo ni de derechos ni tampoco por la marihuana ni por el aborto cada uno tiene que ser dueño de lo que hace en su vida hacerse cargo yo estoy a favor del aborto pero también estoy a favor que te hagas cargo del vientre vacío o sea hacete cargo de lo que hiciste yo tuve que matar a un tipo que quiso violar a mi hija yo me hago cargo de lo que hice pero lo tuve que hacer pero no digo no, no se me escapó el tío no, no lo maté porque quería violar a mi hija pero me hago cargo hacete cargo una vida de las cosas que te pasan esto es como siempre digo vas con una mujer a un hotel ahí vamos amigos con con derechos vas con una amiga a un hotel te reventás en la cama y cuando salís de bañarte la ves que estás llorando y te juro que no sé qué hago acá adentro y no me pases la culpa o la que te dice ja al final me trajiste chicos las cosas se hacen de a dos no hablo de una violación ni de un abuso estoy hablando de un pacto de los amigos con derechos de los amigos con derechos que toman algo y se van a un telo no seamos tan hipócritas yo detesto la hipocresía o detesto el tipo que se me quiso enganchar se acostó conmigo para enganchar ella quería casarse no, pelotudo eso se habla antes no después cuando te bajás de la cama entonces realmente yo estoy bárbaro con los amigos con derechos si se quieren si no lo querés no querés por más que podés dormir con tu amiga y no pasa nada pero si tenés ganas y se atraen los dos ¿qué tiene? a ver ¿por qué se castiga tanto el sexo y tampoco el crimen? porque recién mataron a un pibe y lo pasamos como una noticia pero si alguien se acuesta con un compañero una compañera una amiga ¿cuál es el problema? decilo en voz alta ¿qué problema? y si tuvimos sexo nos encanta y por ahí cuando tengamos ganas de nuevo mejor ese que el cotidiano entonces tenés que cumplir por obligación eso es la moral hipócrita Bobby mirá donde te lo llevo lo que se está discutiendo ahora en el Senado que mañana es el super martes para el Senado porque van a tocar el tema del aborto y el tema de la fórmula jubilatina para distraernos de la CIFER y la CIFER y la PASA están pensando en la posibilidad de traerlo a Alperovich para que vote ¿pero no está suspendido? no, no está suspendido se pidió licencia por licencia por probar el intento de abuso yo no veo a los colectivos verdes no lo veo y a los colectivos feministas que protesten ante la posibilidad que Alperovich esté en el pleno del Senado para votar ¿por qué? porque votan a favor de lo que quieren los colectivos feministas y los colectivos verdes ahora eso es una moral hipócrita ¿ves? ahí lo ves bien clarito el tema bueno y mañana sobre esto se viene otra vez un día un día de locos en el Senado va a haber un operativo de seguridad que esta vuelta fue consensuado entre los tres poderes seguridad del Senado Ciudad de Buenos Aires y Nacional para poder separar plaza de por medio a los verdes de los celestes está todo muy ajustado con el tema de números es probable o por lo menos existe la posibilidad que es triste hablar de verdes y celestes cuando se está hablando del aborto cuando no se enseña profilaxis cuando todo este tiempo que pasó en los últimos 20 años hablando del aborto no se tomaron medidas de prevención cuando tuvimos una epidemia HIV que empezamos a regalar preservativos y decía todo el mundo en la intimidad ¿te cuidás? sí, yo también sos sano sí, de palabra era la declaración jurada entonces no lo uso uno pensaba que cuando se votó y salió en contra la ley del aborto en el 2018 se iba a trabajar sobre la prevención lo mismo que está diciendo vos claro no pasó absolutamente nada estamos hablando de dos años que se podría haber evitado cantidad de pibes ¿entendés? pero cuando vos tenés una presidenta que le paga por pibe que nace y cuando no tienen la cultura y esto hay que decirlo porque también la tenés adonda vigilando entonces te prohíben hablar o sea vos tenés adonda que es la que cuida al mago si vos llegás a decir escondió el conejo de allá te meten una denuncia está con el mazo dando con el mazo dando la realidad es que hay gente pobre que no tiene nivel sociocultural y esta es la realidad gracias a este gobierno y los gobiernos populistas para discernir entonces si vos a pibes que se falopean que se emborrachan que no tienen vos viste ¿te acordás del programa ese que mostraba la bailanta a la salida? sí policías en acción policías en acción si vos a esa gente no le enseñás esa gente borracha drogada hecha bola con la cabeza reventada vamos a ser muy honestos y disculpame Nancy esas noches se echan un polvo contra un árbol y se embarazan y la realidad que después viene un pibe al mundo que le preguntás y de eso pasa en la tele ¿quién es el papá? no, papá no tiene porque no sé quién es entonces hay que darle cultura a esa gente a esa gente y a los de Barrio Norte también porque los de Barrio Norte son más perdidos que los chicos de la Villa son más promiscuos porque el hecho que tengan plata y que vayan con cero kilómetros no le quita a que culen como conejo con la diferencia que los padres le pueden pagar un aborto y a los chicos humildes no pero yo quiero que a veces no se toque este tema porque nos asustaron tanto tanto nos asustaron que uno no sabe por dónde entrarle al tema para que no te digan facho misógino xenófobo y vos fijate que es el contramensaje completamente diferente pero si vos esperás que el chico nazca para darle una asignación y ese chico con la asignación no come no vive no llega a pagar ni los pañales y la madre y hablo de la madre porque la dignidad de la madre la que lo lleva la madre porque el padre desaparece es un turro que desaparece esa madre no labura y si labura no puede cuidar a los chicos esos chicos se crían con una hermana con un cuñado y ahí aparecen los casos de abuso de nenas de 12 años donde los pañuelitos verdes nunca lo trataron eso no le importa a ellos le importa el hecho fáctico el hecho terminado pero no como se llega al hecho terminado entonces los pañuelitos verdes no van a la villa a la cava a ver la cantidad de nenitas que son abusadas por el novio de la madre que llegó borracho o por el primo que llegó drogado eso no se trató nunca en 20 años de Cristina ese tema no se trata se trata de la panza para adelante o sea de los 9 meses para adelante nació y bueno dale un plan total dentro de 20 años si lo tenemos bien agarrado de las pelotas y es varón y si es nena bien agarrado de la paloma nos vota porque van a necesitar los planes y son los famosos almácigos de pobre que vengo hablando hace 20 años criando pobres para que nos voten con el verso de Alberto de que durante los 250 días de cuarentena a nadie le faltó la comida y a nadie mierda no le faltó nos faltó la educación la comida todo todo nos faltó ganaduras sabés que hablando de eso los colectivos verdes y feministas tampoco van a estar hoy en Santiago del Estero en la Plaza Libertad a partir de las 8 de la mañana se armó un acampe en contra de la violencia institucional todos recordamos a Abigail y la negativa de gobierno de permitir el acceso Gerardo Zamora a las 6 de la tarde también va a haber una sentada en la Casa de Santiago del Estero aquí en Capital Federal Florida 274 en contra de la violencia institucional de ese feudo que lidera Gerardo Zamora este gobernador que mira tiene un montón de denuncias la policía federal más el poder político sobre abusos hay chicos muertos que lo han hecho aparecer ¿y van los pañuelos verdes? no, que van a ir los pañuelos verdes ahí no van no, menos tampoco te digo me dijeron no sé si es verdad que la casa Gerardo Zamora tiene los techos enchapados en láminas de oro no bueno es muy famoso con sus fotos de vacaciones arriba de un camello no, ese era Alperovich Alperovich también no, Gerardo Zamora en paraísos en paraísos ahora le digo una cosa Zamora ¿por qué no se compra un camello y Alperovich también? porque en los lugares los desiertos que han hecho de las provincias se podrían dar en camello porque han devastado provincias enteras sería barro yo una vez pensé traer camellos a la Argentina te digo en serio por ejemplo fíjate que entre entre San Juan y Mendoza perdón entre Tucumán no, no entre San Juan y Mendoza hay 300 kilómetros de desiertos yo recorrí ahí con camello usted maneja fenómeno para hacer un circuito turístico pero no porque además puede plantar todo vos sabés que acá no se saca nada los dátiles esa es la zona para dátiles dátilera las aceitunas es maravilloso ese lugar ¿por qué no traemos camellos y criamos camellos para leche y pero en esas provincias ¿quieren incentivar la producción? no ¿o prefieren tener empleados estatales a bajo costo? ahora San Juan tiene un muy buen gobernador ¿cómo se llama? Uñac Uñac es excelente antes ¿quién estaba? el que se cayó con el helicóptero ¿cómo era que se llamaba? no recuerdo el nombre ahora que la vez pasada llamó un amigo peronista y le dijo che ¿por qué Bavi me pega? ¿sabes por qué le pego gobernador? porque con la cantidad de guita que hicieron con la minería con el negocio de las válvulas que perdían y tiraban veneno al agua usted hizo una casa cada 20 kilómetros al costado de la ruta ¿cómo es? sí Gioja Gioja unas casitas que si una persona se cortaba el dedo se iba en sangre antes de que llegue una ambulancia porque San Juan que es pródiga y tiene una gente maravillosa divina San Juan vivía en la pobreza hasta que llegó este gobernador por eso le pego yo nunca les pego porque son peronistas ni porque no los quiero esto es como decir ¿por qué le pegan a la vacuna? porque es rusa no, porque es mala a mí no me importa de dónde viene si no va, no va sí ¿qué más tenemos? bueno y la otra la otra gran ley que piensan votar gran ley digo lamentablemente para nuestros jubilados es esa fórmula jubilatoria que el Quinerismo ya aprobó y que según la oposición se ahorraron 100.000 millones de pesos en un año por no aplicar la fórmula que se había votado en el gobierno anterior Bavi este es un recorte enorme y por acá viene el ajuste el verdadero ajuste viene por acá el resto si sale o no sale el aborto bueno será una discusión que podrá pasar para dentro de un año o dos y se puede trabajar medidas preventivas para que no haya aborto perdón embarazo no deseado pero con esto con esto están mandando al muere a un montón de viejitos con este recorte que le hicieron con sus saberes jubilatorios esto se vota mañana bueno ahora voy a leer una nota de Manuel Adorni ayer escribí una nota que por Menem que algunos la criticaron pero otros la la leyeron y mucha gente que vivió el gobierno la primera presidencia de Menem pero yo se la escribí antes que sea tarde porque es muy fácil escribir de la gente después que se va a encontrar las cosas buenas que tuvo lo que pasa es que yo no sé si Alfonsín y Menem fueron buenos presidentes pero lo que estoy seguro que eran Charles y le hice en Jaure al lado de esto sin duda o sea que a vos la distancia vos tenés mi teléfono Nancy no ahora te doy el número mandame un toma acá está lo tengo anotado este es mi teléfono mandame un whatsapp que te la mando sin duda Carlos Menem fue el que modernizó el estado y como contrapartida está todas las denuncias de corrupción que ha tenido durante su gobierno denuncia de corrupción que al lado de esto la verdad que eran bebé de teta ese es el tema yo el gobierno de Menem lo viví y lo he criticado a tal pero mirá yo primero digo Menem es amigo mío y lo adoro segundo como presidente no voté nunca y lo puteé en arameo hasta hice un diario para putearlo y te digo la primera plana del diario tenía un orangután con ropa de con ropa de de emperador y decía falta mucho para que te vaya y me llamó a la quinta y me dice vos sabés que lo que me ha reído con tu lo que me ha reído con tu con tu coso con la editorial tuve pero hubo mucha democracia fue el gobierno donde más libertad de expresión no tenía nada que ver con con toda esta porquería que hay ahora todo este observatorio de la chota pero realmente no había persecución de hecho a nadie a nadie a nadie de última si le molestaba mucho lo que decía te podías llamar y decir cómo me diste hermano vos seguís y hasta se reía con vos nada que ver con lo y Alfonsín también nada que ver Alfonsín era más cabrón no le gustaba que lo critique ni de la rúa la mujer te comía los ojos no sabés lo que era porque manejaba a ella ahora con estos yo calculo que desde Franco que no hay una persecución al periodismo parecida las porquerías son están todo el día difamando y siguiendo a la gente inventando organismos como para hacer persecuciones claro fascismo del más puro pero mandame tu whatsapp que te mando la carta para porque me sale otro ahí voy si manda te mandame Nancy si porque estoy estrenando un teléfono perdón señores parezco a mi mamá pero no lo entiendo a veces los fines de semana como no tengo micrófono y espero que esto no le dé una idea a los de la radio este me dan ganas de escribir de algo y entonces yo siempre escribo a primera lectura o sea yo escribo y dejo no reviso ni nada lo que sale es lo que escribo todo sale en dos minutos como sale por eso a veces me gusta escucharla de la voz de la persona que trabaja conmigo que este por lo general la comprendo más lo que puse pero lo que puse es lo que siento resulta que ayer hablé con el hijo de Carlos Menem y me contó cómo estaba Carlos y en un momento dije seguramente la hipocresía argentina porque vieron que acá da vergüenza hablar de Menem o sea porque la campaña en contra fue tan destructiva como no le salió un populista le salió un derecha al peronismo lo odian pero yo creo que hay que hablar bien de los presidentes porque no entiendo que hablen mal de Menem y bien de Néstor tampoco no entiendo por qué no hay ninguna calle de Carlos Menem y haya tantas calles de Néstor Kirchner y tampoco entiendo que no haya una estatua para Carlos Menem y haya una estatua para Néstor Kirchner si en el caso los dos fueron corruptos iguales o uno peor que el otro que se yo pero corruptos fueron por eso se me ocurrió esto que va a leer ahora Nancy ¿le das una lectura primero Nancy? como quieras bueno arranca dale a ver si ustedes comparten o no como no voy a quererte dice vivimos en un país en el que se ama o se odia corporativamente normalmente en todos los países del mundo se juzga a sus presidentes por lo que dejan pero en este país se lo juzga por lo que no dejaron y la inmoralidad es una costumbre cotidiana descubierta inexorablemente por otros inmorales que necesitan de un inmoral anterior para quedar como salvadores de la patria lo raro es la superación en el robo y la depredación de la república y como decía Raúl Alfonsín que nunca se analizaron los compartimentos estancos por ejemplo la privatización de los teléfonos pero nunca se explicó que se compraba un departamento solo para quedarse con la línea cuando pertenecían al estado o los ferrocarriles que eran un montón de rieles oxidados y maderas podridas otra es la discusión si se hizo bien o se hizo mal y otra es la discusión si quieren invertir los que después se quejaron o se quejaron los que nunca quisieron invertir sucedió históricamente en la Argentina uno de los emblemas de lo peor de la Argentina promovido por quien después harían de la Argentina lo peor que fue él el que dio vergüenza el innombrable el mono el ni me hables el como nos cagó el peor de todos sin saber que los que vendrían luego serían realmente la suma de todos los males pero había que vender un emblema peor el peor que nos abrió las puertas al mundo el peor que cruzó el arco del triunfo siendo la segunda personalidad después de De Gaulle el peor que nos hizo enterar que después de la frontera existía un primer mundo y nos hizo oler por un par de años que podíamos ser iguales a los demás a los que veíamos como desarrollados se hizo mal como todo lo que se hace junto a Moyano o a Aldini y a muchos otros que aceleran cuando el negocio se les cierra y también los empresarios que usaron el dinero para renovar sus empresas comprando propiedades en Miami o en Punta del Este por ejemplo pero bueno eso es parte de la historia yo soy radical alfonsinista y hoy con dos líderes de espaldas caminando por olivos y plantando en sus jardines un sólido nunca más no voy a esperar un desenlace para rendir un homenaje a este hombre que nunca voté y combatí en el poder que fue mucho mejor que los peores que hoy están y fundamentalmente un cerrador de grietas con ideales republicanos y una visión de futuro que la Argentina no se hunda en una Cuba o Venezuela por eso mi homenaje en vida ya que Raúl no me dio tiempo para que te enteres que ladrillo a ladrillo también construiste esta maltrecha y vapuleada democracia le doy mi respeto y gracias afectuosamente presidente Carlos Saúl Menem muy bien si ves el pino en la mitad del auto es que te lo llevaste puesto es que está colgado el volante en Europa nos informa el clima en Brindisi Italia oigo lindo 14 grados y soleado en Europa tú decides si vos querés comprar garrapiñadas almendras todo lo mejor son riquísimos tienen los mejores productos orejones dátiles pasas de uva todo Terra Market Tienda Saludable en Instagram arroba Terra Market Saludable en Facebook arroba Terra Mater Tienda Marquet Terra Market Tienda no estoy debutando bien hoy ¿no? muy rico los productos 15 5 7 58 20 93 15 5 7 98 20 93 entregas en Cava y Zona Norte consulta días de entrega en tu barrio esto es agarres el ritmo estoy oxidada yo con Emilce me pasé toda una noche ensayando y después vino al otro día que era un reloj me parece muy bien a un hotel que hay en General Paz si amigos con derecho amigos con derecho hasta cantando hasta cantando y el novio llamaba y dice ¿dónde está? no Esteban no Esteban es amigo amigo nuestro bueno que sea amigo no quiere decir que no tenga derecho o sella fue un pichoncito nuestro un pichón si bueno un pichón pero ya está con la tía Nan con la tía Nan andábamos ah mirá también lo que uno se entera acá va bien Esteban este radio fue cuna de todo el mundo estamos teniendo datos que Emilce no nos pasa ah yo les puedo pasar te cuenta con Nancy si yo les puedo pasar los datos de Emilce no no queremos ya nos amarga saber más de Emilce es divina la flaca si es divina la flaca bueno dejemos de elogiarla porque ya para eso la echamos escuchame una cosa ¿qué tenemos Ricardo? ¿te acordás que hablábamos de la reforma del sistema de salud que había planteado Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada Babi bueno se va a hacer proyecto está expulsado por la vicepresidente y lo que está buscando es una reformulación del sistema de salud de lo público de lo privado que es lo que dice que hay un gasto ineficiente en salud 290 obras sociales y un 5% de ellas son las que acapara la mayoría de las personas que atienden ¿y a dónde vendía el robo hoy? ella lo que dice es que hay muchas obras sociales no, en ellos digo no lo sé ¿dónde estaría el curro? mirá la CGT está diciendo que tiene que ver tiene que ver el proyecto para ver si cierra o no cierra tiene razón Cristina las obras sociales de los sindicatos son curro sí y realmente y como el culo por ejemplo mi hijo tenía el de municipales ¿cómo es? OBSBA ¿el de la ciudad? no ¿en provincia? sí no, no no sé ¿o de? no, no sé cuál será no sé cuál será ¿cuál es? IOMA IOMA desastre malísima malísima ¿sabés cuál es la idea de este proyecto Babi? que las que acaparan mayor cantidad de personas las más grandes las que tienen más poder las que están más penetradas por los políticos se queden con todo y las chiquitas desaparecen ahí está el curro bueno, acordate que hasta en el RENAR para sacar el legítimo usuario tenías que ir a la obra social de Moyano cosa que me hacía pensar que había un curro entre me hacía pensar nunca lo investigué pero entre Gambaro que era la directora del RENAR en la época de Macri y Moyano porque tenías que pagar 5 lucas para hacerte la revisación y había una orden de que podían pasar 20% y el otro 80% lo rebotaban y tenías que pagar 5 lucas de nuevo esos son convenios que firma el RENAR con alguna obra social en particular que lo dieron el negocio a los de Moyano exacto eso lo hizo Gambaro que como su nombre lo indica tenía unas gambas bárbaras pero como lo más ineficiente que hubo en el RENAR en la historia bueno, así que de acuerdo a esta reforma a este proyecto que está presentando Cristina le podemos decir adiós a todas las obras sociales chiquititas porque las grandes se las van a comer claro y esos son los negocios con los sindicatos así es ahora, si atienden bien a la gente y reponen los servicios y la gente puede recurrir y no hay ningún problema que absorban lo que tengan que absorber año electoral tienen que concentrar todos los recursos dame los teléfonos que la gente diga cómo la atiende su obra social no privada del sindicato 11 50 26 8 6 30 11 50 26 8 6 30 muy bien al final Moyano es el venido de Argentina aerolíneas lo maneja Moyano los camiones lo maneja Moyano los taxis lo maneja todo maneja Moyano las obras sociales boludo nosotros peleamos a ver quién es más corrupto la distribución de la vacuna por algo el presidente la distribución de la vacuna con Andrani por algo el presidente dice que es el gremialista ejemplar no, pero se quedó con la Argentina vos te das cuenta que manejan todos los gremios se quedó con todo igual cuando le hicimos la nota al pollo sobrero por esa pica que hay entre los trenes y los camiones quien se queda con el negocio lo respetó no se metió como Moyano el pollo sabiendo que le jugó en contra todas las facilidades que le dieron a los camioneros con las rutas y las autopistas y que no tuvo no tuvo es muy parecido a una mafia en Estados Unidos Jofa quiso hacer lo mismo Estados Unidos es lo que es porque no tuvo un Moyano ¿entendés? y esto te lo digo todos los días ¿sabés que Moyano lo reivindica Jofa? lo pone como ejemplo gremialista sí, pero viste que los yanquis no y no lo dejaron crecer no, apareció bueno, eso está mal en el desierto de Las Vegas pero igualmente si hubiese crecido Jofa desaparecía Estados Unidos entonces Estados Unidos es lo que es porque no lo dejaron crecer a Jofa y fíjate que por eso él lo reivindica porque el estilo era quedarnos con los sindicatos quedarnos con todo hoy en Estados Unidos si vos no vas a laburar te echan por eso Estados Unidos es grande y por eso los empleados de Estados Unidos todos tienen su casa su auto su dignidad y el sueño americano en cambio los empleados argentinos todos tienen que chuparle el culo a Moyano esa es la diferencia en Estados Unidos la gente que labura el obrero hay barrios nadie no tiene casa nadie no tiene auto en Estados Unidos un auto cuesta 2.000 dólares para que use un empleado una camioneta 4x4 2.013 2.000 dólares si se te rompe te cobran 400 dólares para ir a buscártela y llevarla al desarmadero es todo al revés vos fijate déjame enseñar la patente cuanto más viejo es el vehículo más paga de patente porque más rompe claro en cambio cuanto más nuevo para menos patente es la lógica pero además allá vos contratás a alguien a laburar entonces lo llamás un día y le decís que tal babi como te va bien vos faltaste ahora con estabas en abstinencia sexual y faltaste si bueno tomá tus cosas y andate ok le liquidan se va y busca laburo enfrente y lo consigue y lo consigue pero porque acá no flaco acá sabe que te dicen cuando entras a un sindicato hazle juicio ¿sabés cuánto te corresponde? ¿laburaste uranio? ¿sabés cuánto te corresponde? acá cuando entra una chica a trabajar una casa de familia dice y si yo me voy ¿cuánto me corresponde? acá están todos pensando en la indemnización y no en el trabajo encima los K yo laburé 5 años para de Sousa y Silvina también 20 años de Sousa porque entró 5 años después que vendió a DAD pero laburé 20 años en Radio 10 ellos hicieron un cargo le estoy haciendo juicio laboral por los 20 años Silvina también no le garparon a nadie y entró a los juicios esos son los peronistas esos son los que piensan en el obrero no estuvieron 5 años sin obra social ¿vos sabés lo que están trabajando 5 años? una locura que si se rompía se quedaba electrocutado un técnico no tenías obra social bueno eso de Sousa y Cristóbal López mano derecha de Cristina así piensan así quieren a los obreros así quieren a los empleados lo que hoy vivimos Bavi que era lo que te quería comentar lo vivió Estados Unidos hace 50 años atrás en los 70 que tenía sindicatos asociados a las mafias que eran corruptos policía corrupta hoy seguimos en esas mismas circunstancias 50 años atrasados estamos sin justicia independiente miren la película en Netflix el irlandés y se van a dar cuenta sí ¿qué tenemos Nancy? vamos a agradecerle a la gente de La Nona a Repostería La Nona www.reposteriallanona.com saludos a Pablo León que mandó los sanguchitos ¿sabés que Pablo León además de ser el dueño de La Nona sí es un héroe de Malvinas ah sí ah mirá mirá bueno ¿qué tenemos Ricardo? vos Nancy Nancy ¿querés mensajes? sí hola Bavi equipo al final el plasma ¿sirve? si no ¿por qué siguen haciendo que donen desde el Senado? pregunta Marta de Urlindas se privilegió el suero equino ahora lo que aprobó la ANMAT es el suero equino antes que el plasma yo te cuento algo han sacado cantidad de gente de la muerte entre ellos muchos famosos que no voy a nombrar con el ibuprofeno aspirado aspirado nunca lo admitieron porque es gratis nunca ni capital ni provincia nunca lo permitieron el ibuprofeno aspirado te salva te saca de una internación y sin embargo nunca nunca ni lo estudiaron porque no hay negocio no hay curro la ANMAT no se expidió sobre eso los chicos los chicos regalaron la patente puedo decir mirá es inocuo si quieren usarlo úsenlo no hablaron más ¿sabés por qué? porque es gratis no hay negocio con la vacuna Sputnik que teníamos ah tenemos a la hija de Copani la canción escuchen para 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 escucha después de haber escuchado las pelotudeces que cantó Copani históricamente pegándole a Mauriz esas estupideces infantiles que hizo porque una canción de protesta la de Larralde Facundo Cabral yo estoy acostumbrado a esa protesta ¿no? de la cantidad de estupideces que hizo este hombre ahora aparece otra que por ser mujer no vamos a decir lo mismo porque si no va a decir que es violencia de género pero la estupidez no tiene sexo escuchen ¿y qué vas a pedir para Navidad? yo pedí un derecho al aborto legal no se lo pedí a Papá Noel le pedí al Senado que me lo va a traer y después de ahí también voy a pedir un Estado laico que deje decidir ¿y qué vas a pedir para Navidad? pediré que no nos violen ni nos maten más no se lo pedí a Papá Noel sino al patriarcado que pronto va a caer y quiero cobrar igualito un varón por el mismo trabajo aunque yo use tampón último y en cuanto al tampón deberían regalar copitas el Estado para poder brindar ¿y qué vas a pedir para Navidad? quiero todos mis derechos y me los van a dar bueno ¿por qué no vas a trabajar y te dejás de romper las pelotas? haceme el favor escribe pelotudeces usa una guitarra para estas cosas deja de hinchar las bolas pensar que Atahualpa, Yupanqui Falú tanta gente tocó la guitarra y usá la guitarra para esta mierda ¿por qué no te comparás en flauta en un balde lo golpeás con una cuchara dejáte de joder por favor vamos a la tanda este es el hijo de Jorge Santos de acá, Mariano entonces y Nora Abrioso ah entonces mirá qué genes mirá qué genes entonces resulta que cuando era chiquito tenía seis años siete, ocho no sé Nora dice quiero comprar un auto una rompehuegos quiero comprar un auto quiero comprar un auto digo bueno vamos te llevo al negro oro vendía un Chrysler Rivaron convertible ¿dónde? era por no sé la puta que lo parió allá del culo del mundo pero te digo una chacra no sé, lejos y viene con este este venía con un helado en la mano yo había sacado la quinta de Rani la quinta de Rani pero no me acuerdo dónde quedaba entonces lo subí al auto a él a Mariano y Mariano se duerme con el helado en la mano ay qué lindo y me hizo mierda el tapizado del auto que acababa de sacar caro no un auto alemán mirá qué lindo recuerdo sí entonces y después Nora se trajo el auto el Chrysler Rivaron que además nos salimos a probar y le bajó la capota en medio de la ruta con lluvia o sea que nada podíamos subir porque la bajó andando y encima se llevó el auto y a los 10 días me lo devolvió porque me dijo no, la verdad que mi marido no quiere un convertible cosa que después me costó comprarlo a mí porque ahora empezó ay no, pero ya se lo llevaron ya se lo llevaron no, la verdad entonces miré claro auto que nunca tuvo le decían no obstante el auto porque no le podíamos decir sin embargo tenía siete generaciones de embargo bueno pero bueno fue una historia mirá esta es una familia que uno los ve crecer y digo este es Mariano ahora me cayó la ficha digo pero era un bebé cuando yo lo tomaba así es la vi a Nora embarazada lo vi a este que me hizo mierda el auto y lo veo ahora y ahora lo tenés del otro lado del vidrio me viene a apagar el tapizado bueno vení, sentate ahora podés vení, vení acá ahora podés entrar y ahora vas a entrar bueno ¿cómo andamos? hola chicos hola equipo ¿cómo andan? ¿qué haces Baris? bien, acá estoy lo conozco ¿puedo hacer algún agregado a tu historia? ¿qué te manchó? nosotros fuimos compañeros de gimnasio hasta que él emigró a otro país porque viste que es un gran DJ gran DJ perdón ¿cuántos años tiene hoy? 82 no sé pero es como es como Benjamín Patton 24 claro pero él iba al gimnasio con veteranos con un mismo grupo la cuestión es que un día hace una tocadita esta en un boliche mega top que no lo vamos a nombrar dice bueno venite sí voy te dejo el nombre de la entrada voy me sacaron de las pestañas no me dejaron entrar me costó un huevo estacionar caminé como 5 cuadras para ir a verlo tocar tampoco si vamos a echarle la culpa de todo a Mariano ¿para qué lo trajeron? yo le quiero cobrar el tapizado para criticarlo peguen nomás que el pibe aguanta igual se caga de risa sí sí es un sinvergüenza encontraron en Pompeya un local de comida rápida es increíble vos sabés como en el en el en el circo de Roma el Parthenon no el Parthenon en el ¿cómo se llama? el Roma el Coliseo el Coliseo Romano ¿sabés como eran los baños vos? los baños eran grandes círculos en conferencias con agujeros al piso el olor entonces se sentaban hombres y mujeres a defecar sí pero de al lado de atrás había un esclavo con una pala pobre esclavo Dios mío qué imagen esto es lo que quiere decir que hay peores laburos que nuestros bueno es verdad de ahí vienen los baños caracol en Europa que habrán nacido con esta idea que vos en el medio de la calle tenés un baño que es como una especie de caracol donde para que la gente no se vaya se vaya metiendo ahí adentro o linaria y seguís caminando va al super te agarraron gana hay en Miami en las playas sí en las playas de Miami por un lado por el otro claro y no te ves sí no no en París es en las cabinitas hay cabinitas en París y en Turquía en Turquía hay un biombo y lo haces en la vereda que hay al a la zanja a la zanja no a la alcantarilla claro hay un olor a medio que en el agua en París al lado del Sena está ¿a dónde caerá eso? al Sena no creo no no debe ser baño químico yo pensaba el otro día en Florencia sí sí que cuidan el agua las putz no boludo está loco ¿quién dijo que en Venecia hay agua no nada que ver no lo hay nada que ver bueno hay gente eso nosotros acostumbrados al espigón no hay olor a podrido es cuando el agua cuando hace mucho calor como en cualquier lado el agua tiene olor claro pero no hay olor y además el agua es verde no está podrida no pasan los zorongos acá en el Tigre pasan forros no caballos que no sí 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 he estado en barcos y he encontrado cosas tenés una vida aparte muchas fiestas en yate vos sabés que los yates que vienen de afuera los barcos la lancha tiene una cámara séptica donde vos llegás a la guardería ponen una manguera y chupan todo acá le hacen un bypass y va al agua pero se cagan en todo porque no tienen la manguera justamente entonces todos los baños de los barcos van al agua y el agua si te tirás al agua del río vas a encontrar un poco de de agua en la mierda pero los profiláticos los profiláticos no son biodegradables no 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 los empezaron a hacer biodegradables digo pregunto no lo sé hace tanto ya muchos años de casado yo es un presupuesto tengo carísimos son no en serio porque son carísimos y bueno y hay que tener a mano siempre en la plata mejor invertir lo que pasa es que cuando te casás el forro es uno que buena definición no hay que casarse más gente no hay que casarse no hay que casarse verdad che escuchame una cosa si te escucho todo no regalamos un festina hola un reloj que lindo no un saltina un certina vos sabés porque yo me equivoco porque yo tengo un reloj tengo un reloj festina que es antiguo y a ver pará ¿quién es el reloj que me llama? hola atendió Babi hola si ¿quién habla? ¿quién? estoy al aire hermano si un poquito más tarde gracias hasta luego un poquito más tarde AM1400 ¿quién es 1400? pero la gente es tan pelotuda que me van a hacer una nota y no saben ¿qué me vas a preguntar? ¿seguís en la radio? por favor que pibe boludo claro antes de llamar hay que chequear un poco en Google a qué hora está cada uno no, pero además si le vas a hacer una nota a una persona que labura en radio porque labura en radio lo llamás a la hora que tiene el programa quiere decir que te cagás en la persona mandale un mensaje y preguntale por lo menos podés hablar mínimo y Mariano no me pagó todavía el tapizado hoy no es mi día me tenía que haber quedado en la cama Emilce no está ¿qué más? no, no me importa eso no te creas que Emilce es el pedo del papá no sé, no sé te extraña un día entré por acá y me dijo por favor no me la saques si nos escucha yo lo digo no, no me la saques te extraña, te extraña te extraña a Babi, Emilce te lo digo nos estás escuchando yo lo sé estás haciendo un papel de pelotudo pareces Alberto con Cristina boludo yo también la extraña a Emilce yo lo sé yo lo sé decir que se extraña a Emilce es ir contra nuestra compañera que lo hace barba no, no si yo estoy re bien con Nancy pero por dos horas de mierda que estamos que extrañamos nada boludo ¿qué es esto? vivimos con eso uno cree afecto, Babi es así pero vos creas afecto en 10 minutos bueno chicos, mañana tengo que volver lo siento no, vení con Nancy hemos creado afecto porque hemos conversado en la pausa y todo sí, claro es que es rápido harta harta, así estoy está bueno claro es verdad, así estamos todos está como para pedirle algo a Nancy no, ya llega final no, léeme acá sí más arriba, ahí no no, acá yo lo vengo mirando que estás bien que estás bien este chico Johnny viene atrás y lo miré y después le digué eso de harta sí, escucho una cosa con una sola era y no entró algo del puterío del espectáculo tenés para tirarme puterío del espectáculo sí se vienen los supuestos cambios para el 2021 Ricardo nunca fuiste gracioso no empieces hoy pero es lo que dijo sí se viene la tele bueno, la radio sabemos que hay más este año la radio fue protagonista es protagonista de los pases del año y etcétera ya se van a ir enterando yo me voy ya les avisé que vuelvo a Radio 10 ¿ah, avisaste ahora? sí bueno ¿qué tal? ya firmé estaba tan contento sí con esa gente ah, te pagaron entonces no, no pero como no me pagaron vuelvo a ver si la puedo jugar que la inocencia les valga no, claro no, firmé acá me quedo acá el tema complicado está en la televisión Babi ya nada mide nada le importa salvo Masterchef el resto entonces están pensando ah, gracias ¿qué hago la idea? no, perdón, perdón basta, Babi ¿cree que le explique? el otro día hicimos 4.5 y Canal 13 6.5 tremendo me retracto un programa como el Cantando con todo lo que coge toda esa infraestructura mide casi lo mismo que el Babi Checopar en el cable pero yo lo vengo diciendo con dos mangos y un montón de fracasados claro con un escritorio un escritorio y cuatro sillas y un viejo fumando vano pero bueno se la llevan todos ustedes el talento es el talento estamos lentos la querés toda para vos le dijo Iliana Calabrota ¿verdad Gerardo? sí la rajó bueno, la tele está barata el año que viene va a estar más barata Babi no se sabe qué va a pasar no se sabe quién va a apostar a poner un decorado o no la cuestión es que supuestamente vuelve Marcelo Tinelli con una idea novedosa nueva que se llama gran cuñado ¿en serio? ¿eso es nuevo? y que apoyara a Cristina lo que pasa lo que pasa con Tinelli que se tiene que empezar a dar cuenta que siempre pasa a mucha gente del medio que las ideas no son buenas o malas la gente te quiere o te deja de querer y a Marcelo lo dejaron de querer yo pienso lo mismo que vos Marcelo terminó su tiempo en televisión no le importa a nadie no porque a él no le importa porque su objetivo es otro entonces ya la gente percibe que cuando la gente se da cuenta que vos estás por guita y no por amor al público te baja el pulgar a la gente la tenés que querer toda la vida de verdad porque el día que la gente el gran protagonista de nuestras vidas es la gente el día que la gente no se ríe de tus chistes te moriste entonces lo que hay que saber es que nadie es indispensable fíjate que este año estuvo Tinelli y hasta estuvimos más flojos ¿no? ¿cómo? estuvo mucho más gente bueno igual agarró abstinencia porque los primeros programas del Cantando cada dos por tres mandaba a Twitter para que los lean y para que los nombren un poquito cuando le agarra un poco de celos a él no me importa pero lo que sí te digo es que con un Cantando medio decreto antes ¿vos te acordás que nos hemos pasado la vida viendo las repeticiones de día de Tinelli a la noche? ¿cómo? sí, todo el día una mierda el gran destructor de la televisión argentina fue Marcelo Tinelli hizo mierda a todo con el verso de que le doy laburo a todo haciendo de payaso hizo mierda la posibilidad de crear porque entonces no le daban lugar a nadie no podía esto es mirá Tinelli Pergolini no Suar no Suar es un grande que inventó un estilo dio laburo hizo cosas memorables pero realmente Tinelli yo creo yo creo que su su zona de confort como dice Nacha Guevara es el bailando no se anima a hacer otra cosa ¿sabes por qué? porque tiene miedo que le vaya peor que lo que ya conoce y sabe hacer es que la gente ya vio lo que hizo Tinelli por ejemplo con Ted Puck que fue la que encontró las valijas de Pergolini Wilson la hizo mierda la puso en culo y lo que era una mujer que denunciaba un ilícito que a la Argentina que cumplía su función de policía la 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 ridiculizó la banalizó lo que hizo con Nina Peloso Nina Peloso Evangelina Carrozo que fue la que hizo una de las papeleras por una causa justa está bien estaba era como una protesta eso te lo discuto puede ser nadie protesta con el culo al aire pero la verdad te digo que me parece me parece que fue muy dañino el metamensaje además esta historia de que el que no lo ridiculiza un gran cuñado claro no me causó gracia para nada no bueno por ejemplo Diego Leuco participó lo invitaron el último gran cuñado que se hizo que duró cuatro días porque de a poco va viste bueno Freddy queda con la máscara Freddy no entra esta chica que hacía Fátima que hacía Cristina no va a entrar ocho horas de máscara y no entraba porque porque le estaba metiendo algún quilombo del momento digo lo probó mil veces Diego Leuco fue invitado a presentar el ingreso a la casa de gran cuñado y después quería que vaya todos los días lo hizo una vez cuando lo vio al aire se dio cuenta que no era para él no era para él y lo dejó ¿sabes qué sucede con Tinelli? a mí dos veces Campi me invitó y después me invitaron a ir al programa como de costumbre yo era un pelotudo que le hacía caso a los productores yo no voy a ningún lado salvo al programa de mierda entonces fui te ridiculizan se cagan de risa de vos se cagan todos de risa de vos miden y cuando termina se apaga la luz y el tipo no te dice ni gracias es igual que Nicolás Repeto ibas a sábado vos se apagaba la luz y se cagaba en vos entonces el flaco es así yo acá cuando viene alguno invitado a mi programa nos quedamos charlando vamos a comer me cuenta cosas estos pibes se creen que son un pedo del papa élito el séquito más vale que viva toda la vida Tinelli porque el día no, no porque de ahí han salido tipos con un talento supremo incluso el historio lo larga solo pero me hablo de ese séquito hablo del séquito que está detrás de cámaras los que se creen dueños del mundo en nombre de Marcelo Tinelli en un momento éramos todos mierda menos ellos entonces creo que la gente se dio cuenta y ya ridiculizar y cantar y le a la calabro con el tiramisú te acordás oh lo que robó con el tiramisú la mole mole con la carrera de algo clandestina pegándole a la mujer la mujer denunciaba que le pegó después decía no al final no me pegó era un chiste era fue una ensalada rusa Aníbal Pachano y el tema del HIV expuesto en la televisión su intimidad por Graciel Alfano su mujer y su hija claro pero todo eso era fogoneado en el bailando hace falta tirar una chispa nada más para que se prenda fuego todo no es muy difícil y él para tirar chispas era bueno ¿quién? Tinelli porque prendía el fuego le metía el dedo Santiago Balmoro no sé por qué no estuvo en televisión este año sí, está Masterchef el programa más exitoso de la tele pero tiene un rol secundario no se enojen conmigo yo no veo tele no, está muy bien yo te cuento Masterchef fue el programa del año 18, 19 puntos todos los días único yo no veo tele ni el mío veo si repiten el mío no lo veo detesto bueno, tenés que desconectar si querés que te cuente algo detesto la radio cuando me dicen escuchaste no, no, no a mí me gusta hacer radio no escuchar radio yo no escucho radio escucho Blue música que es música y en la tele si veo algo hago algo de auto Turbo el canal de TV pero la verdad que no me no hay mucho no te estás perdiendo mucho no, es que me da vergüenza ajena ver viste que gente que llora porque le salió mal el huevo frito la verdad que me parece una mierda es lo que hay es lo que más me dio el bailando que parecía que por ganar el bailando era y le digo estos son los triunfos si, averiguemos los sueños que quedaron sin completar viste que todo eso era bueno le prometés a una escuelita y una cancha de fútbol y te echarle el aula y después no se las echás en nombre de de la solidaridad la nata la nata le regaló un pozo de agua a los aborigenes en Salta y el gobernador se lo tapó creo en Salta en Chaco en el Chaco y el gobernador se le tapó el agua la famosa frase hambre de agua pero la nata les hizo el pozo se los hizo cinco palos fue el gobernador y lo tapó por haber salido en televisión esta cosa también hay que decir porque hijo de puta hay en todos lados chau hasta mañana chau 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 Gracias.